Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos inaugurando un nuevo espacio, Compartir UNRC, para adentrarnos en el mundo de las facultades de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hoy me toca conducirlos hacia las ciencias económicas y es por eso que estoy muy bien acompañada con su decano, Guillermo Amana. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto que esté aquí. Y un placer para mí poder estar. Bueno, decano, tenemos mucho para hablar en estos minutos porque la Facultad de Ciencias Económicas, si entramos en comparación con las demás que tenemos en la universidad, tiene solo tres propuestas educativas, pero que son unas de las más populares, las más elegidas dentro de nuestra universidad. Estamos hablando de la licenciatura en Administración, la licenciatura en Economía y también contador público. Esto hace que la Facultad de Ciencias Económicas tenga una gran llegada a la región, al sur de Córdoba. ¿Cómo ve usted esta vinculación que se logra con la sociedad? Bueno, bueno. Tenemos esas tres carreras dominantes desde siempre, desde que la facultad nació, desde que la universidad nació. Por otro lado, hemos agregado tecnicaturas y tenemos, obviamente, posgrados con maestrías y doctorado. La oferta académica es, podemos decir, relativamente completa. Nosotros estamos trabajando en una nueva carrera, creemos que hay que acortar. Son carreras largas, donde los chicos demoran mucho para recibirse, más de lo que nosotros quisiéramos. Así que estamos trabajando en una nueva propuesta de una carrera de cuatro años. Tratamos de llevar a la facultad a dos ejes dominantes en nuestra gestión. Uno es la modernidad. Creemos que hay que modernizar, hay que sacudirla a la facultad, darle más tecnología, darle lo que decía recién, adecuar la oferta académica, los procesos administrativos burocráticos, también apoyados en la tecnología, en lo digital. Y por el otro lado, lo que usted mencionaba, la apertura. Queremos una facultad abierta, una facultad que se pueda relacionar con la sociedad civil, ya sea con empresas, con organizaciones sociales, con el sector público. Tenemos la convicción de que el conocimiento, si se queda acá, es un conocimiento casi perdido. Nosotros creemos que la universidad tiene la obligación de generar conocimiento, primero, pero también tiene la obligación de que ese conocimiento sea apropiado por la sociedad. Bueno, desde la facultad tratamos de ir caminando en ese sentido. En este sentido, estoy pensando en un golazo que tenemos dentro de la universidad y es esta vinculación entre la Facultad de Ciencias Económicas y Agronomía Veterinaria, que en este sector agroganadero que tenemos, la Tecnicatura en Gestión Agropecuaria ha marcado la diferencia. Absolutamente, y es algo que también tenemos que tomarlo como un ejemplo, que es lo que nosotros transmitimos hacia adentro de la facultad. Yo quisiera tener carreras, investigación, todo tipo de actividades con las otras facultades. Siento que desde Económicas tenemos mucho más para aportar de lo que se está haciendo y siento que el alumno, siglo XXI, si me permite una expresión, también está buscando saberes que por ahí combinan carreras tradicionales. El ejemplo de la Tecnicatura que tenemos con Agronomía Veterinaria, yo creo que es muy bueno en ese sentido. Cómo las Ciencias Económicas se unen a Agronomía Veterinaria para una oferta académica en particular. Pero eso también lo podríamos hacer con Nesacta, bueno, con todas las facultades. Y creo que hay que caminar en ese sentido. Tal cual. Además, la Facultad de Ciencias Económicas, en algo que puede aportarles al resto de las facultades, es que justamente ha sido pionera en mantener en el tiempo las dos modalidades. La modalidad presencial y a distancia, que esto fue prepandemia, ¿no? Por eso digo que han sido pioneros en esta modalidad. Nosotros tenemos la carrera a distancia desde el año 2003. Han pasado 20 años, cuando casi todavía no se hablaba de digitalización, de lo que hablamos ahora, mucho más después de la pandemia. Fuimos, somos, la primer facultad en el país en dar carreras a distancia. Y hoy somos, no quiero decir la única porque no me quiero equivocar, pero casi que la única, que estamos acreditados por Coneau en términos de contador público a distancia. También estamos acreditados por Coneau en el doctorado en desarrollo territorial a distancia. Y el dato que yo creo que tenemos que tomar como facultad y probablemente como universidad, ahí habría que conversar, el 70% de nuestros alumnos de este año, de nuestros alumnos ingresantes, repito, el 70% se han inscrito en la modalidad de distancia. Entonces, eso es todo una señal de cómo nos tenemos que preparar desde la facultad, con tecnología, en la formación de nuestros docentes, en la generación de todos los contenidos de las materias, que ya no son siglo XX, no pueden ser. Bueno, creo que la facultad ha hecho mucho, realmente creo que ha avanzado mucho, hay un reconocimiento incluso a nivel nacional, pero de todos modos creo que el camino recién se inicia. Es mucho más lo que hay que hacer. Antes la oferta educativa venía propuesta desde los centros de estudios hacia los estudiantes. Ahora hay que escuchar un poquito más sus necesidades, ¿no? Usted mencionaba anteriormente esto de que necesitan una salida laboral rápida, que se acorten las propuestas o los planes de estudios para poder salir al mundo del trabajo urgentemente con la situación económica en la que estamos. ¿Ustedes ven buenos resultados a partir de la modalidad a distancia, que esto sirva de herramienta para que los jóvenes se formen y puedan tener un trabajo? Yo tengo ahí una mirada, de alguna manera crítica, respecto de los resultados. Si usted me pregunta calidad de graduados, yo me atrevo a decir, nuestros graduados son muy buenos. Y decirlo de manera objetiva, porque podríamos contar y mostrar cuáles son sus carreras profesionales. Tanto quien se queda en Río Cuarto, como quien decide irse de la ciudad, el que se queda investigando, el que va al sector público, el que va al sector privado. Estamos llenos de muy buenos ejemplos que yo diría incluso que sorprenden, porque uno hasta se termina enterando de cosas que por ahí no lo sabe y quedamos sorprendidos con el resultado, la carrera que hacen nuestros graduados. Calidad, creo que muy buena. Ahora, el problema para mí es la cantidad. Nosotros tenemos una relación ingresante, graduado, que hay que mejorarla. Esto no es algo que le pasa exclusivamente a la Facultad Económica de nuestra universidad. Es algo que he conversado con los decanos de las otras universidades nacionales. Pasa en todo el país, es absolutamente transversal y eso hay que mejorarlo. Se tienen que recibir más chicos y el otro dato que hay que mejorar, se tienen que recibir más rápido. Porque ese es el otro problema que teníamos que usted mencionaba. Cuando la carrera se hace muy larga, los chicos, los alumnos, en mayor o menor medida necesitan trabajar. Porque necesitan el dinero o porque ya están en una edad donde se les requiere el trabajo. Entonces no podemos extender demasiado la carrera. Eso es algo a trabajar y es algo a mejorar. Digamos, es un desafío también para nosotros. Bueno, las críticas constructivas siempre nos ayudan a crecer y a mejorar las propuestas. Hablemos un poco de la extensión universitaria que mencionaba usted. El hecho de que los graduados ya estén trabajando. Los estudiantes de Ciencias Económicas se caracterizan por trabajar durante el proceso de formación. En distintos aspectos. Ustedes son pioneros también en impulsar proyectos que sirvan a las necesidades de la sociedad. Se me ocurre, uno rapidísimo, el censo industrial comercial y de servicios que ha tenido un alto impacto en la ciudad de Río Cuarto. Sí, tanto lo hicimos para Río Cuarto, lo hicimos en Higueras, lo hicimos en Olver. Y si Dios quiere, lo hacemos en Cabrera también. No hemos firmado todavía el acuerdo, pero bueno, ahí estamos conversando con el municipio para hacerlo en Cabrera. Y hemos hablado con otros municipios también que están interesados. Nosotros dijimos hace dos años, cuando asumimos, hay que investigar más, pero hay que investigar con un sentido de la problemática que nos rodea. Entonces, le propusimos a nuestros docentes e investigadores que encontraran una organización de la sociedad civil, puede ser una empresa, puede ser una vecinal, puede ser un club, puede ser el Estado, que identifiquen un problema que tenga esa organización y ese problema va a ser nuestro motivo de investigación. Así se generaron 11 proyectos de investigación que tienen por propósito resolver esos problemas. Ahí estamos, desde nuestra perspectiva, sumando varias cosas en pos del mismo objetivo. El saber, el conocimiento, se genera donde se tiene que generar, entre comillas, ya se hace con un propósito, que es un problema concreto que tiene la sociedad civil, y hay un proceso de transferencia mientras se desarrolla la investigación y una vez terminada. ¿Y quiénes participan? Participan alumnos, participan graduados, incluso participan también docentes e investigadores de otras facultades, según sea el proyecto. O sea, estamos muy contentos con esa modalidad. Creo que nos ha ido bastante bien. Igual siempre hay que mejorar, ¿no es cierto? Pero así estamos sintiendo esa conjunción de la investigación con la transferencia, con la extensión. Obviamente en nuestra facultad que eso se puede hacer relativamente fácil, accesible, ¿no es cierto? Hay otros aspectos de la investigación en otras facultades que esto es mucho más difícil o casi imposible en algunos casos. Podemos decir que la Facultad de Ciencias Económicas actúa como una incubadora de proyectos de investigación. Exactamente, y así le llamamos. Justamente, y así le llamamos. Es un programa de incubación. Porque el propósito de la incubación es incubar investigadores. Queremos fomentar el interés por la investigación. Lo queremos hacer mientras ese investigador está viendo y tratando de resolver un problema concreto que hay en su entorno social. Bueno, son los primeros pasos, pero hacia allá nos estamos dirigiendo. Bueno, brevemente, para quienes no lo conocen, coméntenos cómo salió esta experiencia del Censo Industrial, Comercial y de Servicios, que, por lo que usted nos cuenta, ya se está expandiendo también en la región. No, bueno, mire, uno... A ver, si sirve el ejemplo. Cuando uno va al médico, el médico te escucha, porque en general el médico es educado, pero después que te escuchó, te dice, tenés que ir a hacer este análisis, esta ecografía, te manda a hacer estudios. Y cuando él lee los estudios, ahí tiene un diagnóstico y eventualmente va a tener un tratamiento. Para nosotros, los datos son casi todo. Si no tenemos datos, no podemos saber lo que pasa, no podemos saber lo que ocurre. En el caso de la economía, el dato es esencial para diagnosticar. Bueno, en el caso de Río Cuarto, hacía del 2007 que no se hacía el Censo. No tengo el dato de Higueras y de Olver, probablemente este ha sido el primero, no lo sé, pero es como que habían pasado ya demasiados años sin tener datos de la realidad económica. Entonces, desde ese punto de vista, el trabajo ha sido muy importante, porque le permite a quien gobierna tener una foto muy precisa de lo que ocurre con la economía de su municipio. Y a partir de ahí, tomará las decisiones de política que crea las más convenientes. Pero sin esos datos, es una venda en los ojos, ¿no es cierto? Es un médico que da un tratamiento sin saber cuál es la enfermedad que uno tiene. Por eso creo que los otros municipios rápidamente también se entusiasmaron, porque al final todos dicen, yo quiero saber qué pasa en mi municipio. Y bueno, ahí hemos armado un equipo muy interesante también de docentes que también participan alumnos. Aquí también les damos lugar a que los alumnos, mientras hacen una experiencia laboral, también aprendan. Decano, para terminar, tres palabras claves que definan a la facultad. Tres palabras claves. Bueno, no sé si la definen, pero queremos que la definan. modernidad, apertura, integración social. Buenísimo. Muchas gracias por este espacio. Por favor, a ustedes por la invitación. De esta manera, a ustedes que están del otro lado de la pantalla, les damos un espacio para que conozcan un poquito más de la Facultad de Ciencias Económicas. Compartir UNRC. Este es el espacio que abrimos nuestras puertas para llegar a todos sus hogares. Gracias. 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 Gracias.